¡Gracias! 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 O sea Todo una habla en torno de De formularios para el usuario Y que si no es con eso Usted no va a poder trabajar O sea Si Google es capaz de sostenerse solo No depende de un aplicativo Generalmente Los aplicativos son los que lo van a acceder Pero bueno Que tengamos esto Repito Para el tema de la Mamularización del desarrollo De la programación El siguiente tema Son los desencadenadores también se llaman disparadores y en inglés pues son los fríos el desencadenador lo que hace es es un conjunto de instrucciones que nosotros vamos a poder ejecutar pero cuando ocurra algo en una tabla inmediatamente esas instrucciones se van a ejecutar a diferencia de los procedimientos almacenados los desencadenadores se ejecutan en forma automática los procedimientos almacenados los tenemos que llamar para que se ejecute los desencadenadores los tenemos que llamarlos es en forma automática por ejemplo cuando usted se acerca a una puerta y se abre sola pero es que hay un sensor más o menos va a ocurrir aquí eso que ocurrió un insert sobre una tabla usted verá que hace que instrucciones se generan por ejemplo alguien hizo un movimiento en una cuenta bancaria retiró tal plata y en forma automática se dispara el desencadenador y va y actualiza el saldo o sea resta lo del saldo eso es básicamente entonces lo que nosotros vamos a tomar aquí en el tema de procedimientos almacenados y para el caso pues los desencadenadores siempre pensando de que el lenguaje de programación y aplicativo yo lo diseño desde mi lenguaje y desde el lenguaje lo que hago es llamar esos procedimientos desencadenadores del lado del servidor por el lado del servidor eso es lo que vamos a trabajar ahí tercero vamos a ver la administración de la seguridad esa administración de la seguridad la vamos a ver a través de de transa del servidor que es el lenguaje de circuncadenadores o sea en el microsoft y que vamos a ver ahí vamos a ver el tema de los inicios de sesión ese inicio de sesión o sea vamos a crear ese inicio de sesión que alguna vez se dio por allá o sea lo que hemos visto con el inicio de sesión estudiante que la contraseña está entonces vamos a ver eso desde ahí o sea como crear un inicio de sesión para poder conectarnos al servidor de esa escuela después vamos a ver el tema de la base de datos como se crea una base de datos pero con transa de secuelos o sea puras instituciones de secuelos dentro de esa base de datos como se crean las tablas dentro de esas tablas vamos a mirar en los campos vamos a ver como creamos el tema de las restricciones una restricción son los que ustedes van a adelantar a trabajar el tema de las reglas de negocio por ejemplo una nota debe ir entre el 0 y el 5 una regla de negocio sería esa y ya aquí digamos en los desencadenadores o en las tablas perdón yo puedo poner que en la nota debe ir una nota entre el 0 y el 5 si la digita menor el sistema va a generar un error si la digita mayor de 5 pues el sistema le va a generar también un error entonces vamos a mirar ese tema de la restricción el tema vamos a ver ahí dentro de las tablas pues en forma implícita veremos el tema de las relaciones de las tablas de una vez como relacionan las tablas para que veamos que no estamos superitados al ambiente gráfico sino que a través de instrucciones se puede hacer las relaciones además hablamos de la base de ambos tabla veremos aquí el tema de las funciones definidas por el usuario que son las famosas de lo que va a extraer es una serie de funciones nosotros necesitamos definir las que de pronto necesitemos funciones que convierten un dato numérico a string funciones que convierten una fecha a un dato numérico funciones que convierten de un dato numérico a un string o de un string a un dato numérico pero esas funciones a nosotros las tenemos pero si el lenguaje no las tiene a nosotros acá creamos tenemos que por ejemplo una función para el IVA retención en la fuente una función para el monoprescrito lo tenemos que definir aquí porque no está definido dentro de las cosas que trae el lenguaje veremos el tema de manejo de secciones manejo de transacciones mejor esas transacciones las podemos hacer por ejemplo y los único con él por ese ejercicio vamos a un cajero tenemos un millón de pesos se hace el retiro de 200 mil pero el sistema pero el sistema me dice me entrega el recibo y me dice me gastaron 800 mil pero nunca me entregó la plata nunca me entregó los 200 mil entonces con el tema de manejo de transacciones ese problema lo vamos a aplicar de ahí entonces cuando usted reciba el saldo va a decir el nuevo saldo son 800 mil pero el sistema nunca entregó la plata vuelva a consultar el saldo que ahí está el millón que detectó el sistema él fue y verificó de que si tenía la plata para hacer el retiro de los 200 mil casi había un millón de pesos o al menos habían 200 y 10 mil pesos más para la cuota de manejo y toda esa carrera usted si pudo retirar los 200 él fue a hacer la transacción por allí para restar el saldo pero detectó que el dispensador de billetes no entregó la plata entonces había una serie de instrucciones que se deberían ejecutar por ejemplo si una de ellas falló con el tema de manejo de transacciones o se ejecutan todas correctamente o no se ejecuta ninguna aunque haya fallado una el sistema automáticamente deshace esas transacciones entonces es como una especie de control que nos trazan en el 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 tema de manejo de transacciones nosotros vamos a poder curarnos en salud con muchas cosas vamos a hablar de ellas pero podemos decir que todas las instrucciones de un de un conjunto de instrucciones que se llaman transacciones se vuelven atómicas si son 10 instrucciones todas se tienen que ejecutar falló una hay que deshacer esa transacción pero va a ayudar mucho ese ese tema el siguiente tema es el manejo de secciones ustedes lo van a ver con premio inicialmente con premio lo van a ver en en lengua de formación 2 que es el try y el catch entonces ya han trabajado en el si pones el try y ese catch usted va a poner en el try las instrucciones que usted va a intentar ejecutar pero si hay un error por allá habrá una opción que nos viene a ver el catch y que quiero hacer el caso entonces cuando nosotros nos volvemos desarrolladores vamos considerando todas estas cosas el tema de manejo de secciones no se no tiene presentación que un aplicativo o una página un método o otro de la ejecución nosotros tenemos que capturar ese error y mostrarle al usuario realmente que lo que está pasando no sé si en si chat han visto que si usted intenta estar pidiendo números y digita por allá por ejemplo la palabra true o digita una mecha o hacer algunos cálculos el sistema inmediatamente se dispara y aborta la ejecución no lo queremos que eso suceda al usuario final no le interesa eso sin menos pues que lo que va a hacer es confundirse con el aplicativo que más vamos a ver aquí no ahí sobre la marcha de esto porque eso lo que vamos a grabar ahí estos son los tres temas primer momento procedimiento de almacenados segundo momento desencadenadores y en el tercer momento el tema de la administración de la seguridad pero a través del código nosotros vamos a hacer todo a través del código y en la medida que vayamos trabajando en el código vamos mirando el ambiente gráfico yo hice esta instrucción vamos a ver si si me derro el inicio de sesión hice esta instrucción vamos a ver si si creo la baseada hice esta instrucción para crear una tabla vamos a mirar si si la creo es todo lo que usted está haciendo en el ambiente gráfico recuerden que eso por detrás va a tener algún código que nosotros llamamos imagen eso es lo que entendemos listo eso lo que vamos a trabajar recordemos lo del pacto pedagógico ya lo he escuchado varias veces pero es mejor que nos ponemos pues que salió por eso es la evaluación ya saben que el primer momento es 30% segundo 35% y tercero 35% no hay un semana de mejoramiento en la medida que vayamos avanzando podemos ir negociándole las notas si usted saca un 2% y quiere mejorar esa nota pues listo con mucho gusto lo podemos hacer yo le digo que venga en otro radio hacemos algo pues para que lo mejoren pero no lo vamos a sacar esa segunda nota no le vaya a quedar el 5% para no pecar de injustos con los que realmente si sacaron suena nota yo lo aproximo a 4% o lo dejo después de lo que se haya realizado miramos a ver como negociamos pero no le va a quedar el 5% que más les cuento acerca la evaluación recuerden que todos los temas que veamos aquí si alguno tiene ningún inconveniente viene lo del plan padrino el plan padrino es aquella persona que de alguna manera pues no va aprendiendo el mismo ritmo de los demás compañeros por mucho que rinda clase él siempre va a quedar ahí entonces le digo a un plan padrino una persona que le pueda colaborar o ser yo o ser otro compañero para que lo vaya llevando de la mano pero o sea ese plan padrino no tiene derecho cualquiera por ejemplo un alumno falta mucho a clase no va a tener derecho a un plan padrino es que el profe yo no puedo ir a clase a las dos anteriores que podemos hacer cuando más está en esa clase recuerden que usted se hace responsable de lo que haga o de lo que debe hacer si no viene a clase le toca desatrasarse entonces yo le digo desatrasese y si aún así tiene dudas miramos a ver que podemos hacer pero no aquí no vamos a explicar temas de días que usted no pudo oír y que por problemas de salud yo sé que todos tenemos problemas de salud todos tenemos problemas laborales es un problema importante que se hagan responsables de lo que dejaron de hacer dependiendo pues de la de la causa también tenemos el refuerzo y nivelación en determinado momento pues usted me puede decir Fernando hay un tema que pronto yo no lo estoy comprendiendo bien que posibilidades hay de que hagamos una nivelación así como la hicimos el semestre pasado por parcialidad no solamente les asigna con los sumóbulos sino también con los se van a ver lenguaje entonces para la web esta yo no nada más tres es igual en los otros sumóbulos también podemos hacer eso pero siempre y cuando vengan si se comprometan porque hay que comprometarse y vengan creo que mínimo siete alumnos para que se distribuye la eliminación de los brazos la otra es una opción que tenemos de una práctica dirigida yo les puedo poner un taller y lo vamos resolviendo aquí uno a uno vamos a hacer este primer numeral vamos a hacer de esta manera segundo tercero y la nivelación primero pues es retirar las tantas dudas que nos quedamos ahí bueno ya saben lo del conducto regular si tienen algún inconveniente con el profe de turno si el problema se presentó en la clase de él pues solucionemos el problema de esa clase es el algún inconveniente hablen conmigo para que entre todos podamos solucionar ese no pueda entre todos lo podamos solucionar y que eso no llegue a la distancia de la dirección de escuela como aquí surgió el problema y lo podemos solucionar aquí bueno ya si aquí no lo solucionamos pues ya saben que deben dirigirse pues a la dirección de escuela y allá lo van a escuchar y con seguridad ya le van a encontrar una solución a eso pero en la primera instancia voy a hacer yo o el propio el propio el representante del grupo una persona seria responsable que de ejemplo académicamente pues que sea buen estudiante que cumpla con todos los derechos perdón que cumpla con todas sus obligaciones que esté velando por todos sus derechos que esté velando por todos sus deberes porque también hay que estar pendiente pues de de que ustedes también tienen nivel y no ir a a decirle al representante que es que no yo no estoy entendiendo eso que podemos hacer a ver si hacemos una nivelación y el representante debe decirle pues que cada que el propio está explicando algo o se está haciendo algo entonces no hay autoridad para pedir a su representante debe estar muy comprometido pues con el grupo aparte de que fue elegido por el un prácticamente que debería ser un privilegio que vaya en el y que sea acorde o alineado con las políticas de calidad que tiene la institución que más les cuento los recursos logísticos vamos a a cuidar todo lo que tenemos en la institución si se han dado cuenta que ustedes se han sido en la criatura nivel la institución guarda un poquito de constitución cuando ustedes difícilmente ven papeles en los pasillos aquí difícilmente va a haber basura vamos a tratar de cuidar estas máquinas no es poder entender por qué hay alumnos que rayan esas pantallas los teclados son rayados no se se hace que la metoderma hiperactividad o no vamos a tratar de cuidar eso usted no le dice nada díganle al propio de turno al docente que le va a llamar la atención pues a ese a ese compañero vamos a ver la puntualidad a la clase de empezar a la hora contratada y terminar pues a la hora que está apartada la gente se amará a las 6 de la mañana y hayamos terminada la noche la inasistencia se pierde con el 25% bueno recuerden lo del representante del grupo persona modelo no vamos a elegir al al que faltó hoy no vamos a elegir al canzón del grupo de una manera muy responsable vamos a a elegir mientras que realmente nos puede representar listo esto es lo que vamos a ver en todas las temas vamos a a conectarnos al servidor de ese puerto ¿tienen internet? ¿no? ¿no tiene? no pero mamá hacer una marallita para que miremos a ver si nos podemos conectar a internet o no 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 lo no 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 Gracias. 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 O Windows R, como quieran. ¿Buscan la tarjeta de red? Si. Pero no la del wifi, si compiten la acción del wifi. Busquen la tarjeta de red. Dice conexión, observen si dice académico. .cd.edu.co denle clic derecho ahí en conexión propiedades y buscan la opción del protocolo de internet versión 4 TCP y P B4 y le dan propiedades creo que en este momento tiene una dirección estática a esos equipos cambienla por favor la versión se llama obtener una dirección IP automática tanto arriba como abajo a ver si de pronto logramos que tengamos aceptar aceptar ingresen a internet acepten aceptar aceptar religioso ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Tú lo ves ahí con el bebé? ¿Tú te lo ves ahí? ¿Ya le di mi cosa? ¿Puedo decir que es el bebé? ¡Gracias! Bueno, yo voy a pedir internet Pero si no, miren Ahí tenemos ese plan B Inicio en SPA.CPF Y hacemos los escamos Bueno, su módulo Administración de bases de datos Su módulo, administración de bases de datos Y luego busquen El tema de procedimientos almacenados Un PDF que hay ahí ¿No me fue a la administración de datos? Sí ¿Estamos listos? ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 Gracias por ver el video 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 Lo que Сколько no radio Le decimos un video Gracias por ver el 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 video In el video lichen gerente por ver el video Gracias por ver el video O puede utilizar el C. Ese puede le admitir algunas instrucciones de las cuatro primeras letras de la palabra. Pues ahí abre el procedimiento, la lista de parámetros de entrada, las variables de salida, y el instrumento pues, como mediante esos procedimientos. Ejemplo. Ahí hay un primer ejemplo. Crear una procedura en dos vehículos. Así se llama el procedimiento. ¿Qué tiene? Haz. ¿Qué va a hacer ese procedimiento almacenado? Va a mostrar todos los campos de la tabla vehículo. Pregunta. Y en vez de yo, ¿para qué quiere un procedimiento almacenado? Con use el acceso con la luz, con la luz, con la luz, con la luz, con la luz. Sabiendo de que eso lo puede ejecutar yo aparte. Cada vez que usted lo ejecuta aparte, afuera de un procedimiento, él compila y expula. Si lo tengo en un procedimiento, ya la primera vez compila y expula. Pero la segunda ya no compila. ¿Qué es la compilación? ¿Qué es eso de compilar? Está compilando lo que le está diciendo. Y en ocasiones usted lo puede comprender. Cuando usted no compila bien, no le va a comprender a lo que es compilar. Ejecutar. Es verificar todas las instrucciones a nivel de sintaxis y a nivel de semántica. Que, por ejemplo, usted en el lenguaje hizo esto. El sistema la marca un error. Por ejemplo, hablando de Cichar. Esto la marca un error. El compilador le va a decir. Y a esta variable, ¿qué le va a asignar? Lo que he dicho en palabras. Cuando usted hace esta instrucción en ese código, le va a decir. Esta instrucción no la conozco. ¿Quién está diciendo que esa instrucción no la conocemos? El compilador. Y hay compiladores. Por ejemplo, Cichar, en el entorno de Visual Studio, en ese ID, usted la media que va escribiendo y va compilando si tiene algún error. De una. Anteriormente, los compiladores, usted tenía que ejecutar para que se ejecutara el compilador. No, ya oímos. Los diferentes lenguajes nos dan la posibilidad. Eso sí, no los editores. Por ejemplo, el editor sublime. O los editores que nosotros conocemos. Ahí solo hasta cuando usted vaya a ejecutar. Ahí sí empieza a hacer el proceso de compilación. De sintácticamente si están bien. Y semánticamente si está bien. Entonces, la semántica es, por ejemplo, A igual y es un que sigue. ¿Usted qué le asignó a esto? Sintaxis. El CELER. El CELER no acepta esa palabra. No la conoce al sistema. O usted diga CELER. No, es que la palabra es completamente CELER. Entonces, ese primer procedimiento almacenado de un vehículo va a ser un CELER asterisco por un vehículo. Pero, sencillamente, cuando hacemos ese procedimiento, el va a ser un CELER asterisco por un vehículo. Siguiente ejemplo. Real de procedura en lista PROC 1. Tiene un parámetro en entrada, que es la CELER. El de bachar, de dos, y lo adaptamos con 70 millones de pesos. No, 70 millones de pesos. AS. Debajo de AS, ya preguntamos. Miren que ahí, en los procedimientos, también podemos hacer condicional. Si, arroba en ese lugar. Recuerden que la variable MSQL debe ser precedida desde el signo de arroba. Si arroba en ese lugar es nul, entonces, BIDIN. Ese BIDIN son como las llavecitas de CCHAR. Recuerden que en CCHAR, si usted hace una pregunta, y después de esa pregunta, nada más va a una instrucción, no necesita la llave que abre ni la llave que cierra. Dentro de las buenas prácticas, imagino que a Freddy les digo, siempre que haga una pregunta, abra de una de las llaves. Así se abra su la instrucción, ábrala y cierre. Porque eso le va a dar estructura al código que está haciendo. Entonces, BIDIN, esa es la llave que abre en CCHAR, y EN, será la llave que cierra en CCHAR. Cuando en SQL, usted por una pregunta, por ejemplo, tiene más de una instrucción, debe tener un BIDIN y un EN. BIDIN y EN. Si solo hay una lunedita, BIDIN y EN. Ya le asume y cosa lo va a hacer, una instrucción. Entonces decimos, si la cédula está vacía, va a emitir el mensaje PRINT. PRINT, emitirá el mensaje. ¿Qué error? Parámetro en CCHAR. Y luego, RETURT. ¿Qué es RETURT? Regresar. O sea que, cuando hagamos ese RETURT, él no va a ejecutar la siguiente línea hacia abajo. ¿Qué línea nos ejecutaría? ¿Qué línea nos ejecutaría? ¿Se le hace el disco PRONTROL TICARIO o la cédula igual a la MCDU? Si hicimos la pregunta y no se fue por el verdadero, sino que se va por el falso, ¿el ejecutará y se le hace el disco PRONTROL TICARIO o la cédula igual a la MCDU? Hay algunos desarrolladores que no les gusta mucho el ELSE. Hacen una pregunta. Dependiendo de esa pregunta, dice, haga esto y retorne. De ahí para abajo no me ejecute más. O sea, que no hacen ELSE. Si después de hacer la pregunta, no hizo el RETURT, él viene a ejecutar las líneas de abajo. O sea, en su momento, pues, habrá ninguna buena estrategia a la hora de desarrollar. Siguiente ejemplo. Mostrar la marca, ¿cierto? Bueno, borrar un vehículo, borrar un vehículo. Tiene un parámetro de entrada que es el M de números placas. Es el tipo barchar de 6. Ahora la pregunta es, ¿y por qué es barchar de 6? ¿De dónde sacamos ese dato? Si usted va a comparar una variable con un campo, la variable debe ser del mismo tipo de dato y del mismo tamaño del campo. El documento de identidad en la tabla es en el barchar de 15. La variable que va a compararse con ese campo debe ser en el barchar de 15. Del mismo tipo de dato y del mismo tamaño. Bueno, ahí está para borrar un vehículo. Tiene un ejercicio de un vehículo. Luego, mostrar la marca. Miren, miren el siguiente procedimiento. Create un procedimiento. Mostrar. Tiene una variable de entrada. M número placa barchar de 6. Coma. Si observa la coma. Coma. Voy a poner otra variable. M marca barchar 20 a 1. La variable M número placa es de tipo valor parámetro de entrada. Y la variable M marca es una variable de salida. Tiene la palabra au. Y le decimos selen arroba de marca. O sea, la variable que va a devolver el dato. ¿Qué le asignamos? La marca es el campo marca. Prometido. El número placa sea igual a la variable en el número placa. Cuando yo vaya a ejecutar el procedimiento almacenado, tengo que ejecutarlo y mandarle el número de la placa. Cuando él me dé ese ejecute, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me va a devolver ese procedimiento? La marca. ¿En qué variable? En el marco. Pues, yo debo, si mi procedimiento almacenado le va a devolver tres datos, debo preparar tres variables para que me reciba esos tres datos. Si me va a devolver dos datos, preparo dos variables para que me reciba esos dos datos. Si yo le mando un dato de entrada y él me devuelve tres y nada más le preparo dos variables, nada más el sistema va a coger un error. Está diciendo, le mandé tres datos y nada más me recibió dos. El sistema volta la ejecución. Hay que estar dependientes de eso. Bueno, ¿cómo se ejecutaría ese procedimiento almacenado? La ejecución sería, declaramos la variable que va a recibir la marca. En este caso la puse en marcadores, de tipo archa, de 20. Luego viene la ejecución del procedimiento. Ese, Mons marca, le mandó TIS 456. Ese TIS 456, ¿qué lo recibe ahí en el procedimiento almacenado? Él lo recibirá. Número de plato. ¿Qué variable recibe a TIS 456? Número de plato. Número de plato. Número de plato. Recibirá a TIS 456. ¿Y qué variable recibe la marca que le devuelve el procedimiento almacenado? No recibe la variable en mi marca 2. Y debe observar que le da la palabra AUT. AUT. Para que se considere que es una variable de salida. Después de que el procedimiento le devuelva la marca, yo cojo y muestro la marca. La marca es arroba mi marca 2. Para que me muestre el contenido de la variable que como el dato que el sistema me devolvió. Bueno, y después viene pues ya la práctica de procedimientos almacenados. Pero aquí es donde vamos a empezar a trabajar los procesos de procedimientos almacenados. Entonces, empecemos. Entonces, conectémonos por favor al servidor de SQL. Recuerden, recuerden, el servidor de SQL-AC Fernández. Gracias. 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 El tipo Autenticaciones es el Google 0. Y la... El inicio de sesión es estudiante. Contraseña 1, 2, 3, 4. Gracias. 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 Sergio Andrés, Harold Escobar, Juan Pablo Fernández, Laura, Lorena, Juan Pablo Gutiérrez, Juan Fernando Huerta, Mauricio González, Hernán David, John Alexander, Esteban y Mateo I. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Estamos conectados? Bueno, activen por favor la base de datos académica Denle nueva consulta y haga un curso de académica Vamos a activar entonces esa base de datos Recuerden que lo primero que hay que hacer es conocer la base de datos Si no la conocemos no vamos a ser capaces de armar una buena instrucción de ese poder Entonces expandan académico en el lado izquierdo, explorador de objetos Observen las tablas Y es más, observen el diagrama Yo creo que ahí tengo un diagrama Diagrama de bases de datos Y expandan ese diagrama que tenemos ahí Creo que el diagrama C Por diagrama de bases de datos de académica El C El C Expandense, abren el C Y ahí vamos a observar las tablas Diagramas Diagramas de bases de datos Dale en el C Bueno, ¿qué tablas tenemos? Ahí está, la tabla de profesor con sus diferentes campos Ahí está la tabla de alumno Tabla de nota Tabla de matrícula Tabla de asignatura por profesor Está programa ¿Sí o no? Se alcanzan a ver los campos comunes de las tablas No importa si no hay relaciones Pero que usted se contextualice Es por ejemplo ¿Es por ejemplo? ¿Notas se relacionarían con cuál tabla? Con una matrícula ¿O con cuáles tablas? Con alumnos ¿A través de qué campo? Documento de identidad ¿Listo? Toma Notas se relacionan con qué otra tabla? ¿Con matrícula? ¿Con matrícula? ¿A través de qué campo? Líder Pero... ¿Maiarías con el programa? No vas con el programa ¿Cuál? ¿Nota? Sí A matrícula con programa, sí Mire que generalmente se hace una relación de una tabla principal con una secundaria ¿Cómo sabemos que es una tabla secundaria? O detalle Porque no va directo a la relación, sino que se relaciona por medio de otra Porque tiene una clave foránea, ¿sí o no? Hay una clave foránea O la otra es porque, y la puede identificar, no siempre va a ser así Porque generalmente la tabla detalle tiene más de un campo que hace parte de la clave Por ejemplo, ¿cuáles tablas son principales ahí? Profesor Profesor, no tiene sino un campo en la clave Programa Programa, un solo campo Alumno y asignatura ¿Cuáles tablas son secundarias? Nota Porque tiene campos de varias tablas Y la otra es, eso es clave foránea Y la otra es porque la clave está compuesta por matrimonio ¿Sí o no? Generalmente Tiene que ser así Entonces son tablas secundarias Asignatura por profesor Nota Matrícula ¿Sí o no? Son principales Alumnos Alumnos Profesor Asignatura Programa Matrícula ¿Es principal o secundaria? Secundaria Secundaria Porque tiene varios campos que hacen parte de la clave Y tiene sobre todo claves foráneas ¿Cuáles son las claves foráneas de matrícula? Claves foráneas Claves foráneas No, de matrícula Control ¿De dónde viene Control? De programa ¿Cuáles son los campos clave foránea en nota? Codas Modas Sí, que viene de asignatura No fue una pregunta porque no se nota O no, simplemente ¿Qué? Entonces lo que es Control Y es asignatura Pero el matrícula Control Es la clave foránea Que viene del programa Control Pero la pregunta es ¿Por qué las secundas? ¿Cómo es la clave foránea? ¿Da la casualidad de que matrícula se vea segunda? Ah, no, pero eso es casualidad Eso es coincidencia No tiene que ser el segundo campo clave foránea Puede ser el tercero, el cuarto Como usted lo haya definido Pero me interesa que observen ¿Por qué es clave foránea? Por ejemplo, entonces ¿Qué va a mejorar en la tabla nota? ¿Dóquí de? ¿Qué viene de aluno? ¿Sí o no? Y codasí ¿Qué viene de asignatura? ¿Clave foránea de asignatura por profesor? El código de la asignatura ¿Cuál? El código de la asignatura Código de la asignatura ¿Qué viene de qué tabla? De asignatura Todo así Por eso relacionada a la tabla Asignatura por profesor Con asignatura ¿Qué otro campo es clave foránea En la asignatura por profesor? ¿Cuál? El horario El horario ¿Ese horario vendría en qué tabla? ¿Ese horario vendría en qué tabla? No Horario no viene de otra tabla O sea, hace parte de la clave Pero no es clave foránea ¿Qué otro campo es clave foránea En la tabla de asignatura por profesor? Lo que viene ¿De dónde viene? Profesor Lo que viene en qué Sí Mire que ahí estamos Haciendo el reporte De lo que viene Queda relación En la normalización Cuáles son las claves Y cómo se relacionan En esa tabla Conocer la base de datos Contextualizando En la base de datos Hablo en el diagrama Y con base de ese diagrama De usted Va a conocer la base de datos ¿Listo? Bueno Cierren por favor Ese diagrama ¿Y eso aquí que dice Que ya es hora ¿Cómo? ¿Es aquí que Que significa No Eso es que me están Interviniendo Esas tablas Por eso lo elimino yo ¿Viste? Bueno Si hay un campo por ahí De raro En programa Y uno de los Habla acá Lo mismo pues De 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 alumnos, vamos a mirar que registros tenemos, ya conocemos la base de datos, ya sabemos que tablas están componiendo esa base de datos, ya sabemos que campos son comunes entre las tablas, ya conoció la parte de la estructura, ahorita vamos a mirar que registros hay, como se almacena la información, será este disco con alumnos y observa los alumnos, que se guardan los nombres, que se guardan los apellidos, como se está guardando la fecha, como que se está almacenando en teléfono, en dirección, en ciudades, en el estado civil, observación y valor. No me interesa cuantos registros hay, me interesa la calidad de los registros que tenemos. ¿Cómo sabemos que es una mujer? ¿El género? Por el género, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo es el género? Para una mujer. Mujer. ¿Mujer? Femenino. Femenino. Yo creo que acá me pusieron H, M, F. Ah. Ahí están en el, en medio de esta H, M, F. O sea, M o F. M es masculino y F de femenino. Pero también hay H. Hay H. H de hombre. Ah, bueno. ¿Y ese será un error de qué? Aprovechemos. Ese será un error de qué? ¿Por qué se nos puede saber? ¿Cómo validaríamos eso que no sea sino una H o una H? ¿Qué harían ustedes? ¿Valían? ¿Qué es el género? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué es el género? Digamos, desde si charla. ¿Cómo lo harían? Si género es igual. No, con expresión regular, no la recuerdo. ¿No hubieron expresiones regulares? Sí. ¿Valiaciones de los datos? Sí. Que sean números. Solo letras. Números y letras. ¿No hubieron expresiones regulares? Sí. Pero... ¿Listo? ¿Listo? ¿Eso es un error? ¿No debe ser un error? Sí. ¿Es un error? Sí. ¿Es un error? ¿Es un error? ¿Es un error? No falta el que le da una G por ahí No debe ser un número No debe ser un número Según eso la regla de negocio debe ser Que está entre M o F No puede ser H Tiene que ser una M o una F Es más, debería ser más óptimo Guardar un dato en un medio O sea, que es más óptimo Guardar una M O guardar un C Una F O guardar un número Que es más óptimo a nivel del sistema A nivel de base de datos Guardar números El proceso es más rápido Esto lo tienen que convertir en Entonces usted va a decir Que es hombre o mujer guarde un C Ahora viene la pregunta Bueno, y como les ha cogido un propio gerente De que eso es un Cero o un Número Si él va a ver en el Nero un Cero o Número Y para descripción que es Entonces le va a tocar El documental decía Es que Cero es femenino Y uno es masculino No, usted puede hacer que cuando venga un Cero Usted lo almacena de esta manera Pero cuando venga un Cero Que diga que es femenino Y cuando venga un Número Usted hace la pregunta Que yo no es masculino Entonces, ¿qué estamos almacenando realmente? Un Cero o un Número Pero ya de ningún informe Usted va a preguntar Dependiendo de lo que venga en el género Si viene un Cero, ponga femenino Si viene un Número, ponga masculino No es óptimo guardar Ni una F Bueno, es más óptimo F ¿Qué es más óptimo? ¿Guardar una F o la palabra femenina? La F La F Pero si vamos a comparar ¿G más óptimo? ¿Una F o un Cero? ¿Una F o un Número? Es más óptimo Buscamos siempre optimización A la hora de guardar el informe Cuando el usuario la vaya a ver Acá los condicionales Están hechos Y él va a haber un minuto O va a haber más un minuto Bueno La ciudad Es más, la ciudad tiene un problema ahí Yo lo tengo de esa manera Pero la ciudad no debería guardarse Como Medellín La Guapira No se debería guardar Y Cacho Si, si hay mucha gente Va a tener que restaurar esa base Pero eso como sería ¿Cómo se debería guardar O en una canapel O en una canapel O en una canapel O en una canapel ¿Por qué? No, no Pero aquí en esa escuela No trabajamos nada O sea, esa escuela No tiene el tema de formulario Por ejemplo Si uno Si uno tuviera una lista Así Donde la hay que escoger A la ciudad Por ejemplo ¿Cómo se guardaría No se guarda el código? Por ejemplo Ahí yo no guardaría Medellín, Bogotá o Cali Yo guardo el código de la ciudad Entonces tengo otra tabla En ciudades En la tabla de alumnos Guardo Código de la ciudad Y tengo una tabla de ciudad Que tiene Código de la ciudad Y el nombre de la ciudad Y el departamento Como para generar Una lista desplegable Dependientes Pero eso lo hace usted En SQL como tablas ¿Cómo va a presentar esto A usted al usuario? En un aplicativo Hecho en Cichar O hecho en cualquier otro Lenguaje de promoción Es SQL solamente Sirva para nacer Alucin Algún día SQL va a tener La posibilidad De tener formularios Pero no se le acaba El negocio Yo no Michael sostiene Un montón de base de datos Pero también El torno de desarrollo Entonces yo voy a tener Una cosa Que también vende la otra No venden el compra Porque se le acaba El estado civil Eso tiene un problema De optimización Estamos guardando Casado Casada Soltero Solteración Hay un problema De normalización Es más No de normalización De guardar Qué datos Entonces usted Tiene Que soltero Es uno Casado Es dos Divorciado Es tres Ustedes deben guardar El código De estado civil Y una tabla Llamada Estados civiles En vez de que Eso se va Apreciando Observación Ahí sí Eso sí debe ser Como texto A no ser Que usted pueda Definir Una tabla De observaciones Y ponerle un código A ver Siempre llega tarde Ese es el Cero Se va temprano Ese es el código Cero Ahí sí lo podemos complicar No lo manejemos Como código Póngale No se está Relativo Póngale Un text Aria Por ejemplo Hablando De HTML Y que el usuario Digite lo que Quiera Bueno El valor De la cota Si Usemos Los datos Que se Se almacena Listo Hagan Hagan un CL Asterisco Pro No Por favor CL Asterisco Pro No Miremos Que datos Hay ahí Cero Y en la tabla Asignatura También hagan Un CL Asterisco Pro Asignatura O sea Relativo ¿Cómo se Que se Se guarda Allá Que se Guarda En documentos Que se Guarda En el código De la asignatura En periodo La nota Del momento 1 2 3 ¿Qué campo Sobra ahí? Hablando De normalización Definitiva No Campo Calculado Lo tengo ahí Por comodidad Pero ese campo No debería estar ahí La nota La definitiva Habría que ser Paso calculado Lo sacamos De la nota Al momento 1 Por el 30% Nota Al momento 2 Por el 35% Y la nota Al momento 3 Por el 35% Las asignaturas Las asignaturas Que tenemos 0 1 SQL 0 Lengua Programación 1 0 Crédito Bica De Programación 0 4 Office 0 5 Facilidad Estamos Observando Los requisitos Que tenemos En cada una De esas Establas Para no Citar Las otras ¿Listo? Bueno Vamos a hacer El primer Procedimiento Almacenado Ah bueno ¿Cómo Hacemos Procedimiento Almacenado? Hay varias formas La primera Váyanse Por Estamos en Académico Busquen La sub Opción De Académico Que se llama Programación Contraiga Tablas Ahí en el Explorador Y Busquen La sub Opción Programación Por Programación Está Procedimiento Almacenado Está Debajo De Sino Debajo De Sino Si me hace Falta En Televisión Vamos a Tratar De Conseguir Un video Pero Bueno Ustedes También Saben Hay posibilidades De Otra Salta A mi Me gusta Adaptarme A las Cosas Y no Siempre Buscar Lo Ideal Buscar Venga Démos Si no Tenemos Otra Salta Miremos A qué Podemos Hacer Un video Conseguir Un video Pero No Buscar La Comodidad Miremos A qué Podemos Hacer Volvernos Muy Recursivos Si Lo Necesario Vamos A Dotar Recursos Pero Vamos A Buscar Un Tito Adaptarnos A Lo Que Tenemos Bueno Por Programación Está Procedimiento Armacenado Espaldan Por favor Procedimiento Armacenado Debajo De Procedimiento Armacenado Está Procedimiento Armacenado Del Sistema Ahí Ahí Están Los Otros Procedimientos Que Hemos Hiciendo Con Los Alunos De hecho Hay Los Procedimientos Armacenados Con Los Alunos Dele al Primero Clic Derecho Al Primero Que Se Llama Identificación 22 Clic Derecho Y Dele Modificar Ese es el código Que Tiene Ese Procedimiento Asesinado Que Hace Ese Procedimiento Ser Bicórico Atrévase A decir El Enunciado Es el Procedimiento Recuerden Que Ustedes Van a Hacer Desarrolladores O Son Desarrolladores Y Van a Encontrar Van a Hacer Aplicativos Desde Cero Van a Arrancar Desde Cero Pero También Van a Encontrar Códigos Que Van a Hacer Soporte O Van a Hacer Alguna Modificación Es bueno Poder Comprender Lo que Alguien Hice Algún Dito Para Poder Tratar De Solucionar Algún Problema Que Se Tiene En Ahí Tiene Tiene Hay Hacer Tiene X Tiene Y Tiene Hacer 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 No Hacer 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 Si no llega entonces que le pide especificar la identificación, si no lo coloca. Si no la mandó, ¿qué pasa? Se manda un mensaje que va a decir que va a especificar la identificación. ¿De lo contrario? Va a la lista de alumnos. Verifica si ese documento que yo le mandé sí existe. Si existe, lo muestra. Por lo contrario, marca el mensaje que dice que el documento total no existe. Eso es lo que hace ese procedimiento almacenado. ¿Cómo sería el enunciado? Pues un procedimiento almacenado para listar los datos de cualquier alumno indicando el documento. Yo le mando un documento y él sea capaz de alcanzar ese documento. Bueno, cierren esa ventanita, por favor. Vayan a observar otros procedimientos almacenados que ponemos ahí. El derecho a modificar la categoría. Ese es el código de ese procedimiento. ¿Cómo haríamos un procedimiento nuevo? Este es el código de objetos. El procedimiento almacenado es el derecho. Aquí le dice un nuevo procedimiento almacenado. Él trae una plantilla, big plates, para que usted más o menos se base en ese mismo. Pero eso trae demasiadas cosas, pues, para que el comienzo de producto no se podamos entregar ahí. Ahorita lo vamos a hacer desde cero. ¿Listo? Paremos ahí. Tómense un descansito de diez minutitos. Y regresamos en diez minutos. Vamos a esperar.